La concejal de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Sandra Fernández Beltrán, cuestionó que ese municipio hasta el momento no cancele los sueldos de tres meses de más de 500 trabajadores contratados de esa comuna. Hay que recordar también que se está debiendo a los trabajadores CAS y no se les está debiendo un mes, tengo entendido que se les está debiendo dos meses, ya nos vamos para los tres meses. Entonces también hay que pagarles, hay que hacer todos los modos posibles, hay que facilitarles su pago, ellos trabajan también por llevar un pan a su casa. Como se recuerda, los servidores contratados de ese municipio reclaman a la gestión de Gasco Barreto que pese al tiempo transcurrido no cumplan con cancelarles sus remuneraciones. Asimismo, la concejal Sandra Fernández denunció que la comuna sureña le adeudaría más de un año a varios proveedores, además deslizó incluso que mientras que estos proveedores les adeuden hace tanto tiempo, habría otros a los que se le paga a tiempo, preguntándose a qué se debería el presunto favoritismo. De que todo está parejo, de que todo está muy bien, cuando la verdad no es así, pues, ¿no? Se ve acá a diario, si no yo lo voy a mandar a él que se pare acá en la puerta de la municipalidad y que vaya viendo cómo van llegando los proveedores, ¿no? Los proveedores llegan a diario acá, no se les paga, un año, nadie va a trabajar gratis acá. Ellos han dado un requerimiento a la municipalidad, entonces la municipalidad también tiene que la obligación, ¿no?, de pagarles, ¿no? Y no sé por qué, o en todo caso, no quiero pensar yo de que le están dando preferencia a otros proveedores, ¿no? Detallando que entre los proveedores afectados con las deudas de la municipalidad se encontrarían pequeños comerciantes de lunas, puertas, entre otros. Hago acá requerimientos de luna, de puertas, ¿no? Madre Dios, han estado aquí en la mañana, no, yo he pedido que me alcance toda su documentación, todas sus facturas, para ver de qué manera, pues, yo como requedora, siempre y cuando no estoy procediendo a la ley, hasta donde la ley me faculta, poder intervenir también. ¿Cuántas son las breves? Son facturas de 5.000, he podido visualizar a grosso modo, he pedido que me alcancen todas, de 5.000, 4.000, pero así van sumando, ¿no? Por el último, así sea un monto mínimo, de todas maneras la municipalidad está en la facultad, ¿no? En la obligación que tiene que cumplir con sus obligaciones. ¿Cuántos proveedores han venido en la mañana, por ejemplo? 4 o 5 personas se han acertado. ¿En qué lado? Eso es curioso, déjame decirte que eso es curioso, porque el jefe del área de renta siempre manifiesta en sesiones de consejo, cuando nosotros le pedimos, cualquier regidor, en pleno de consejo le pedimos que informe cómo está el tema de los ingresos, se dice que la recaudación ha aumentado, ¿no? Es decir, la recaudación ha aumentado, yo creo que hay que cumplir con eso.